Los partidos que aún no se han acercado a la coalición nacional deberían unificarse y ponerse de acuerdo para lograr el objetivo principal de recuperar un Estado de Derecho, indicó el político Humberto Belli. Continuar con la unidad, lo cual es un gran ideal, pero es un poquito complicado, porque con partidos como CxL, por ejemplo, tienen que ponerse de acuerdo sobre si hay una unidad, que ojalá que la haya y haya voluntad de ambas partes de tenerlo. ¿Cómo va a ser la distribución de las responsabilidades? CxL es un tren que tiene un gran tejido electoral a través del país, es una especie de locomotora, digamos, con vagones, y hay que ponerse de acuerdo quiénes van a manejar el vagón preservando la identidad ideológica. Hay que montar una organización de cara a hacer presión contra el gobierno por las elecciones, que pueda, por ejemplo, organizar simultáneamente 20 piquetas en Managua, 10 en Masaya, 5 en Matagalpa. Para eso se necesita mucha coordinación, mucha disciplina. Belli enfatizó que es poco prematuro decir que ya hay una oposición sólida cuando hacen falta algunas agrupaciones que se integren. Tiene que negociarse varias cosas todavía, pues es un poco prematuro pensar que ya van a estar unidos, pero se va caminando en esa dirección. Es un trabajo de hormiguita, que hay que irlo haciendo barrio por barrio, universidad por universidad, porque por un lado, de cara a unas posibles elecciones, necesitas tener un tendido electoral de por lo menos 12.000 fiscales, uno por cada junta receptora de votos. Después la gente que ayuda a los fiscales, necesitas tener un tendido de 30.000 personas en todo el país. Lo que tiene la coalición es mucha popularidad, pero le hace falta ese tejido. Entonces ellos tienen que combinarse con un partido político, tiene que haber una reforma electoral y sobre todo tiene que haber aceptación del gobierno de supervisión internacional. Ese es el elemento más importante. Si el gobierno no da supervisión internacional, quiere decir que tiene voluntad de robarse las elecciones o falsificarlas. Y es importante entonces hacer una combinación de presión nacional, presencia en las calles, continua, y al mismo tiempo presión internacional. Que se aumenten las sanciones para el régimen de forma que sepa que si se roban las elecciones o no las da, lo van a asfixiar económicamente hasta el hueso. Noticias 12, Armando Amaya. Noticias 12, Armando Amaya.